Feria de Telefonía en Plaza Valle Plaza Valle y las marcas de telefonía móvil Delcel, UsaCell y Nextel Estarán este sábado 11 y domingo 12 En el área de estacionamiento Con las mejores promociones solo para ti No faltes Las mejores marcas en un solo lugar Gracias por ver el video